Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a este su cafecito dominical, siempre con temas muy interesantes. Y hoy nos trae tal vez uno de los temas que más nos interesan a los guatemaltecos, porque hemos estado evaluando cómo han sido estos seis meses de trabajo del gobierno desde el Ejecutivo. También platicamos un poco ya sobre algunos ministerios que tienen que ver también con la parte administrativa del Ejecutivo. Pero ahora veamos el otro poder, el poder legislativo. Los señores diputados, ¿qué han hecho en estos seis meses? Y por supuesto la importancia o no de algunos cambios o unas reformas a la ley de partidos políticos y por qué esto fuese necesario. Para esto tengo invitados que de alguna manera vamos a platicar sobre este tema, expertos, analistas. Tenemos al licenciado Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana. Tenemos al licenciado José Alejandro Arevalo, diputado unionista. Al licenciado Luis Linares, secretario adjunto de Asíes. Y al señor Gudi Rivera, presidente del Congreso. Pero no crean, también tenemos una encuestita que hemos hecho con algunos diputados para que luego no digan que no tomamos en cuenta la voz de por lo menos algunas bancadas del legislativo. ¿Qué les parece si comenzamos precisamente? Porque preferimos que los congresistas dijeran que ellos mismos se evaluaran y algunos diputados nos comentaran cómo consideran ellos que ha sido su trabajo en el Congreso de la República en estos seis meses. Algunos de ellos contestaron esto. Veamos estas imágenes. Antes de la interpelación, que fue un trabajo muy bueno y después de la interpelación, pues sí, es una calificación que tiene que ser más baja porque al final se entrampó la parte legislativa. Frustrante, realmente estamos de acuerdo con la apreciación que pueda tener la opinión pública en términos generales. Ha habido poca producción, aunque al Congreso no se le debería medir por producir más leyes o porque no es una fábrica de leyes. Negativo por el uso excesivo de la figura de la interpelación que se ha pervertido. Recordemos que este es un juicio político que amerita una interpelación cuando realmente hay evidencia y hay pruebas que implican que el ministro que es interpelado, pues tenga que renunciar. Bueno, pero veamos en estas gráficas que tenemos a continuación. Sabemos que hasta el momento han sido 15 leyes aprobadas. Vamos a ver en nuestra pantalla las principales leyes que han sido aprobadas hasta el momento. 15 leyes aprobó el Congreso en estos siete meses de legislatura y entre las principales tenemos, se crea el Ministerio de Desarrollo, se reconoce el Estatuto de Roma, se crea la Ley de Vivienda, bueno, la actualización tributaria, préstamos del BID por 29 millones, 50 millones y se crea la Dirección de Investigación Criminal. Estos son dentro de las que podemos mencionar. Ahora le preguntamos al señor presidente del Congreso, ¿cómo evalúan ustedes desde su perspectiva, señor presidente, el trabajo del Congreso en estos siete meses? Muchas gracias, Elsie. Muy buenas tardes a todos. Un feliz domingo. La verdad que acabamos de escuchar a algunos diputados y yo como presidente del Congreso, la verdad que me siento frustrado por el trabajo del Congreso de la República, por el poco avance que se pudo tener y no por la cantidad de leyes que deberían de haberse aprobado, sino por el entrampamiento de más de cuatro meses que estuvo el Congreso. La verdad que sí fue algo que nunca se había dado en la historia, sobre todo iniciando una nueva legislatura, sobre todo cuando se había terminado ya una etapa electoral, se inicia una nueva legislatura donde se supone que se guardan las banderas políticas, donde se supone que los símbolos se quedan descansando un tiempo. Es el primer año para poder avanzar. Y comenzamos con buen pie. El primer mes aprobamos diez decretos, diez decretos importantes que pudimos aprobar en ese primer mes. Pues lamentablemente entró el tema de la interpelación y un tema de la interpelación que nosotros con toda la mayor intención quisimos colaborar con ellos, pero nunca se había dado un fenómeno tan grande. Y la verdad que yo sí me siento frustrado porque todo, el desgaste del Congreso, la mayor parte la estoy asimilando yo. O sea, cualquier cosa que pase en el Congreso, el presidente del Congreso de la República asimila una gran cantidad de desgaste, tenga o no tenga la culpa. Y yo no he estado metido de lleno en muchas de las acciones precisamente del Congreso. Iniciamos nuestro segundo periodo ordinario de sesiones y la verdad que yo lo decía, le pedí a Dios que este periodo ordinario de sesiones fuera diferente porque hay algo que puede coincidir con el primer periodo ordinario de sesiones. Hoy comenzamos nuestro segundo periodo ordinario de sesiones y planteando ya una nueva interpelación. Ya hay una interpelación planteada para el 23 de este mes. Si esa interpelación llega a tomar el mismo camino que la interpelación en el primer periodo ordinario de sesiones, pues olvidemos. Nos olvidamos. Nosotros son cuatro meses, solo tenemos tres meses activos ahora de trabajo. Y que verdaderamente, si no aprovechamos precisamente ese tiempo, la verdad que muchas cosas malas pueden pasar por el Congreso de la República. Licenciado Manfredo Marroquín, yo sé que Acción Ciudadana mantiene un monitoreo constante de las diferentes instituciones que trabajan o debiesen trabajar en pro de la sociedad guatemalteca. ¿Cómo han visto ustedes el desempeño de estos siete meses? Porque, como bien decía el señor presidente del Congreso con una serie de interpelaciones, bloqueos que se dan y encima de todo, esa imagen que están continuamente deteriorándose ante la población guatemalteca. ¿Cómo lo han evaluado ustedes? Bueno, imagínate, Elsie, si los mismos actores lo ven mal, lo evalúan mal. Nosotros que siempre lo vemos con ojos más críticos, pues evidentemente lo vemos frustrante. Yo creo que ese es el calificativo que corresponde porque el país está mal en casi todas las áreas. En casi toda la vida del guatemalteco transcurre con muchos problemas, con muchas debilidades en muchos aspectos y el Congreso es una pieza clave del engranaje de un funcionamiento de un Estado. Y lo que estamos viendo es que ese engranaje cada vez cuesta más darle la vuelta. Creemos, nuestra opinión es que hay fallas estructurales que tienen que ver con dos temas centrales. Uno es el tema de los partidos políticos. Todo lo que vemos en el Congreso, el Congreso es la casa de los partidos políticos, ahí llegan los partidos. Y hay evidentemente ya un deterioro del sistema de partidos políticos que se refleja nítidamente en el Congreso. Si no corregimos el sistema de partidos políticos, el Congreso va a ser cada vez menos eficiente, va a ser cada vez, como lo que estamos viendo, cada vez más lento, cada vez más entrampado. Por un lado. Y por el otro lado, el mismo Congreso tiene deficiencias estructurales que nosotros venimos señalando desde hace 15 años y no se ha dicho nada al respecto. Un ejemplo claro es, por ejemplo, tanto número de comisiones. Eso es infuncional. Tenemos más de 50, casi 50 comisiones. Son comisiones de mentiras, porque la mayoría de ellas no se reúnen, simplemente sirven para distribuir los recursos del Congreso, asignar secretarias, espacios de trabajo, etc. No, eso no puede seguir así. Y además tenemos todavía un modelo antiquísimo que es que todo va al pleno. Ya los congresos que se han modernizado tienen comisiones donde se delibera, se discute y ahí mismo se aprueban algún tipo de leyes. Pero aquí seguimos con un modelo súper obsoleto y creemos que mientras no se cambien esas dos cosas, esas dos columnas vertebrales, el Congreso va a ser cada vez peor. Los políticos que están ahí mismos necesitan repensar todo el Congreso. ¿Cómo hacer un Congreso realmente más vivo, donde realmente haya debate, donde realmente haya discusión de los temas? Y eso es lo que empobrece a nuestro Congreso, porque no hay debate realmente. Hay insultos, hay ataques, pero no vemos debates políticos de altura. Y en la medida que eso siga así, pues la imagen del Congreso va a seguir por los suelos. Licenciado Linares, no hay debate, dice el señor Manfredo Marroquín. ¿Por qué considera usted que no hay debate en el Congreso? ¿Qué está pasando? En general en el Congreso o prevalece en el Congreso o predomina un tipo de diputado con un nivel de conocimientos políticos y de conocimientos del funcionamiento del Estado bastante bajo. Pero también prevalecen, que es lo que impide en el debate, posiciones confrontativas. Porque tenemos diputados que podemos decir que desde el punto de vista de sus conocimientos son brillantes. Pero algunos de ellos actúan en una forma de búsqueda permanente de la confrontación. Entonces eso lleva al Congreso a problemas en las cuales, a una situación en las cuales incluso se llega a reubrir el debate, porque el debate va a terminar en insultos, en conflictos personales, en pleitos. Y aquí hay que señalar también que hay una buena parte de esta nota negativa que tiene el Congreso se debe a la actitud de una bancada, de la bancada de líder, porque vimos un mes de un funcionamiento incluso inusitado, aprobar en el primer mes una reforma tributaria cuando en la anterior legislatura se pasaron tres años en un estirin encoge que la reforma, la reformita y todo. Y ahora se logró un acuerdo, a pesar de que el patriota no tenía mayoría, en el Congreso lograron un acuerdo que no fue un acuerdo espurio, no fue un acuerdo que podrá tener deficiencias en cuanto a una mayor o menor justicia tributaria, pero creo que salió una reforma razonablemente buena. Pero después viene la actitud del líder de entrampar el trabajo del Congreso, haciendo como mencionaba un diputado también entrevistado, pervirtiendo un instrumento esencialmente democrático del Parlamento que el Congreso que es el control sobre el Ejecutivo y haciendo mal uso de ese instrumento en una actitud de evidente búsqueda de beneficios exclusivamente para ese bloque y de chantaje al resto del Congreso. Ahora bien, esto siempre ha existido a través de la historia del Congreso, no solo es de esta bancada actual, en años anteriores han sido otras bancadas también que han tenido una mayoría, o sea que esto ya es parte como del qué hacer, hemos visto nosotros los guatemaltecos en los últimos años. ¿Cuáles serían los primeros pasos? Y esto le pregunto a usted, licenciado Arévalo, porque usted es diputado, ha estado dentro de la política por mucho tiempo, recuerdo que fue ministro de finanzas también en su momento, si no estoy mal, estuvo también en el Banco Centroamericano de Integración Económica, etc. O sea, ha estado inmerso dentro de la política. ¿Cuáles serían los primeros pasos desde su punto de vista como único diputado de una bancada ahí para hacer este cambio en el Congreso? Porque usted todavía no ha decidido pasarse a otra bancada. Mire, licenciada y estimados televidentes, buenas noches. Hay que verlo desde tres ángulos. Primero, uno es la parte estructural que ya se mencionó, una parte de los partidos políticos y para eso se está reformando la ley electoral y partidos políticos. Dos, es la ley orgánica, el organismo legislativo y también se está reformando. Eso es estructural. Hay un segundo elemento que es muy importante, es la conducta que las personas que ocupan el cargo de diputado tienen en el Congreso de la República.